En octubre vamos a hacer un evento nacional, ya tenemos confirmado la mayoría de los que andan en Montevideo, Biker de Montevideo y todo, y de varios departamentos, y está, 9, 10 y 11 de octubre vamos a estar ese fin de semana largo, con mucha actividad de aquí, están todas las pistas, las rampas a nuevo, con un apoyo de la Intendencia, ahora cambiamos varias maderas, nos colocaron la iluminación nueva, pintamos todo, y bueno, está toda la pista preparada para el próximo evento. ¿Cuántos jóvenes se han incluido aquí, con la actividad de los bikers? ¿Cuántos han llegado? Obviamente se juntan más, los fines de semana nos juntamos más, y llegamos a 40 o 50, capaz somos más, pero siempre vienen algunos, otros no, ahora en el evento sí, van a estar todos juntos, y van a ser, vienen también otros 30 o 40, por lo menos queremos limitar un poco los que vienen, y se toman las medidas, viste que el ciclismo está aprobado, ya se puede, es un deporte individual, no de contacto ni nada, obviamente no vamos a tener todavía aún, no sé si vamos a poder tener gradas y eso para el público, eso tenemos que detallarlo bien, pero también lo que vamos a armar, sí, ya arrancamos la semana que viene, con las escuelitas acá, vamos a estar enseñándole a Ulises Chico y eso, vamos a hacer unas rapitas chiquititas, y voy a poner un cartel ahí anunciando los días de escuelita y vamos a estar, es una actividad muy integradora, y siempre, en las competencias gana, gane el que gane, todos le festejan porque está ganando por algo nuevo que hizo, y es un deporte, no es de rivalidad así, sino de apoyarse mutuamente a lograr nuevos objetivos. Hay muchos chicos nuevos que quieren probar, le llaman, pasan con los padres, le llama la atención, y obviamente no van a ir a comprar de una la bicicleta, vamos a tener un par de bicicletas y eso, para enseñarles, que vayan probando, explicándoles todo el proceso, cómo es de aprender a saltar, son rampas profesionales estas, por eso vamos a hacer una de nivel inicial, y bueno, vamos a ver que, a la largo, cómo va. ¿Las mujeres se animan, al igual que los varones, en cuanto a la cantidad que vienen acá? Sí, 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 la chica que tenemos aquí que anda, ahora la vamos a mostrar, anda al mismo nivel, sí, sí, por eso, se puede, mujeres o hombres, lo mismo. ¿Cómo se pueden animar? Sí, hay cuatro o cinco chicas que vienen a andar, en el grupo. No solamente joven, si hay un mayor se viene a probar o no? Yo ando siempre, vos tengo 40 años, ¿no? Pero, ¿qué? No puedo, falta un domingo. O sea que desde tu edad se pueden venir a probar seguro. Sí, 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 no, no, hay uno de 51 años a nivel mundial que anda impresionante, loco, y nada, sí, no se te pierde más esto.